un saludo dale a like cosas raras para hacer el batido más cerdo y tomarnoslo y a ver quien pote y quien no 83,3 bueno si te quedan más las uñas si me falta un buen repaso pues sería 300 euros menos así que no está mal y nada inicio de volumen hace 2 semanas y así va la cosa como veis bueno esta noche he dormido una mierda y nada osea y más bien una mierda porque no he dormido nada no es decir he dormido no he dormido nada de nada de decir me estoy liando no es en plan como cuando dices no he dormido nada y has dormido realmente 2 horas que es algo no pero no he dormido nada ni un puto minuto pero hemos cumplido he hecho mi media hora de cardio que en volumen mantendremos el cardio básicamente porque como por trabajo y estudios paso la gran parte del día sentado pues al menos me aseguro moverme vale y por eso lo mantenemos media horita nada que se hace más o menos rápido y me viene bien para activarme un poco voy a grabaros el desayuno y voy a mostraros todas las comidas del día como bien dice el título para que veáis mi dieta actual de volumen vale quería comentaros algo pero no recuerdo bien el que esperad un segundo y lo recuerdo si vale para los que preguntáis competiré al final en men short vale es la idea cambiarme de categoría recordemos que estaba en men's physique que es bañador hasta las rodillas pues este es corto enseñando la pierna para ello tenemos que ganar más masa muscular por lo que hay que seguir con el volumen esta cara va a crecer más toda la puta cara el abdomen no soy un puta gordo pero es lo que hay hay que sacrificar y es lo que hay no me quiero enregar mucho quiero enseñaros simplemente para que veáis más o menos como 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 y nada vamos a ello y es decir de hoy pero que mierda es esta bueno yo os lo digo piña vale la piña que como veis por cierto muchos me dicen marcos no comes fruta como veis si como fruta va dependiendo de las etapas va dependiendo del momento y bueno en este caso como veis aquí piña una rodaja de piña cortada y porque lo mezclo no se me gusta combinar salado y dulce realmente probadlo si queréis aparte de la piña una tortilla de dos huevos enteros con 100 mililitros de claras de huevo y un huevo extra aparte es decir serían tres huevos enteros y 100 mililitros de clara pero dos me los echo con las claras para hacer una tortilla que me apetecía y otro así aparte de eso pum tortas de arroz que podría sustituirlo por por arroz también podré sustituirlo por pan cuadrando macros pero como las tortas de arroz me encantan no se porque decídmelo vosotros en los comentarios si soy yo o que porque conozco gente que dice wow saben a cartón saben a mierda a mi me encanta a vosotros os molan o no decídmelo y nada esta es la comida número uno de hoy no me enrollo más porque si no vamos a alargar el vídeo como siempre y os mostraré sucedáneas sucedáneas sucesivas sucesivas pues eso venga vamos a hacer la comida número dos en este caso 100 gramos de pasta espaguetis con 180 gramos de ternera picada como veis ahí dos tortas de arroz con 15 gramos de en este caso mantequilla o crema de de anacardos que está muy rica si no lo habéis probado la podéis probar la tenéis en Provis os dejo el link en la descripción vale y luego vamos a añadirle a esto esta salsa un poquillo que no tiene prácticamente calorías que también la tenéis en Provis de sabor boloñesa que la verdad es que está muy conseguido hay salsas que bueno te ponen un sabor y luego realmente pues no sabe a lo que dice pero esta sí esta está muy rica así que nada le echamos un chorrillo vamos a ver un chorrillo ahí sin pasar y esto le da un poco de sabor y comida número dos vamos a realizar la comida pre-entreno que bien podría ser post-entreno también pero en este caso yo prefiero meterla pre-entreno por comodidad vale y os muestro una recetilla por si os vienes a probarla yo que sé mi post-entreno sería crema de arroz con proteína vale pero yo lo hago de una forma distinta osea dos alimentos mezclados o tres en este caso porque vamos a salir café no salen igual por separado que juntos que de una forma u otra y vais a ver como lo hago yo en primer lugar lo que hago es añadir 70 gramos de crema de arroz que es lo que tengo que comer yo en este caso y le echo el café para mezclarlo todo vale y quedaría algo así y como veis quedaría algo así que parece caquita diarrea no esto adquiere el sabor del café vale le podéis echar stevia para dulzoran no me gusta siempre me gusta el café solo fuerte y luego por otro lado la proteína que vamos a hacer no sé si recordáis algunos de los que me seguís de hace años que yo hacía una especie de sirope con proteína esto es echamos 30 gramos de proteína en este caso y echamos muy poco agua muy poco agua cuanto menos le echemos más durillo más tenso se queda vale cuanto más agua le echemos o le eche según prefiramos se queda más líquido en este caso me gusta esta densidad y lo que hago es echárselo por encima y que haya ese contraste de sabores tal que así la proteína por encima a modo de sirope y debajo lo que es la crema de arroz con el café tenemos un contraste de sabores que se yo son chuminadas ya lo sé no me lo puedo comer sin más todo junto y ya está pero bueno son recetitas para hacer una dieta un poco más variada y yo que se ahí os lo dejo y nada esto espero unos 40 minutos y a darle caña a la pierna entrenamiento terminado acabo de llegar a hacer pierna y estoy reventado vamos a seguir mostrándoos la dieta voy a hacer la comida en este caso 3 sólida y ahora os lo muestro vale osea sería la cuarta del día sin contar el pre entreno la tercera sólida después del entrenamiento de patata comida número 3 sólida 4 contando con el pre entreno de la dieta de volumen en este caso hay 250 gramos de patata que las hago en microondas vale lo que hago es cortarla en láminas y las pongo en el plato y las pongo al microondas en máxima potencia durante 10 minutos y así se quedan la verdad que están muy ricas con 200 gramos de pollo y le he echado un poquillo de aceite de oliva como veis ahí así que nada pa dentro y vamos a por la comida número 4 en este caso es muy sencilla como veis vamos a comer 180 gramos de pollo vale con espinaca por metrado de verdura unas almendras como veis por ahí y tortas de arroz que no apetecía cocinar porque voy con prisa y las tortas de arroz entre que me gustan y me hacen el apaño me salvan en momentos así así que nada comida número 4 sólida y quinta del día contando el pre entreno como digo bueno pues estoy aquí trabajando bueno ahora no ahora estoy en youtube como veis youtube pero lo que he hecho entre comidas aparte de reglas y demás es estar estudiando y trabajando eso es lo que eso es lo que hago en mi día a día normalmente de lunes a viernes y el fin de semana si que desconecto un poco más y otras cosas yo no se como hacen esos youtubers que teóricamente trabajan y los ves por ahí grabando sus blogs y demás en sitios guapos cada día en un sitio distinto y sacan tiempo para todo yo no, yo en mi día a día lo único que salgo es para ir a entrenar para ir a hacer algún recado si tengo que hacerlo o para ir a comprar comida y poco más porque no me da tiempo entre estudiar y trabajar y entrenar no tengo tiempo a poco más realmente y nada vamos a hacer en breves la última comida aunque me quedan dos porque hago una recena vale es decir antes de dormir hago otra comida que ya os la mostraré pero ahora tengo que hacer una cena sin hidratos en este caso y estoy esperando a un amigo porque van a ir sobre la una de la madrugada y llegará y algunos lo conoceréis se llama Fer ya lo veréis es un puto crack grabaremos vídeos muy guapos porque es un loco está más loco que yo casi ahí ahí andamos y nada eso hace un calor de la hostia hoy en Valencia gente estoy aquí sudando como un marrano y nada ahora os muestro la cena voy a hacerme la cena y mirad este alimento vale es de esto que compras no sé si os ha pasado alguna vez que compras cosas y lo metes a la nevera y se queda ahí oculto al final de la nevera no ves que lo tienes hasta que lo ves y estás en mi pasado y esto está un poco el aspecto mirad no sé que parece pero bueno me lo voy a comer porque todavía está no está mal del todo así que para adentro encima son muy caros sí son muy caros muy muy caros son muy caros en serio muchos estos putos esparragos madre mía no sé cómo son tan caros y última comida del día bueno penúltima pero última sólida porque la penúltima es casina ya lo veréis vale y bueno casina con algo más y sí ahí hay un rayo de papel del culo hablando claro porque el de cocina se me ha acabado y ahora me diréis seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho se os ha acabado seguro el de cocina y necesitáis papel pues tiráis del de culo para para lo que viene siendo la cocina y nada esto y está a punto de venir mi colega y se ha hecho tarde son casi las a ver qué hora es ostia la una y media de la mañana tío una y media de la mañana y todavía me queda esta y otra comida pero bueno la comeré rollo postre y nada a ver si viene porque lo he estado esperando y por eso he atrasado las comidas bueno lo dicho 200 gramos de salmón vale que me tocaban 170 pero claro yo en estos casos cuando me preguntáis me decís marcos es que mira tengo que comer 170 gramos o 160 de salmón o pescado tal pero es que pesa 190 200 bueno ese poco más no pasa nada echado no le vais a quitar eso porque si no es tirar la comida es prediciarla vale así que por eso le he echado esto nada para adentro no tiene muy buena pinta pero bueno otras marcas en mi canal no ha llegado mi colega es Fer vale y va a dormir donde durmió Pepe el otro día es decir donde esta la mancha aqui esta la mancha de conamira mi perro me va ahi pero bueno esta limpia te hay confianza vale y luego vas a dormir ahi tengo una almohada arriba vale a Pepe no le di almohada pero tu si jajaja a Pepe no le di almohada pero a ti te la voy a dar y nada eh gente ya habéis visto lo que voy a cenar yo y ahora vais a ver en breve lo que va a cenar el porque este voy a ver donde va a ir a cenar el en la siguiente mira mira que abdominal jajaja que crack tengo un sueño tío pero estoy contento por tenerte en mi en mi en mi esta llena de mierda no voy a mostrar mucho mas porque mira tengo aqui esto hay ropa pero bueno ah mira mi coleccion de monsters tío y la gorra de procis la quieres jajaja que bueno tío vamos de fiesta nooo vamos a comprar comida de cool turista de cool turista vamos a vamos a vamos a no vamos a ir al puto McDonalds porque yo no voy a comprar mi casa comida tenia lo justo para mi y este este chaval ya lo veréis estos dias si grabo videos con el azul come como un cabron mucha hambre mucha hambre vamos a ver que se pide la dieta es para los pobres que por cierto vamos a hacer un spoiler en este video la dieta es para los pobres escucha a derecha a derecha a derecha vamos a hacer un spoiler en este video para que la gente ehh esta atenta vamos a grabar un video chavales que se nos ha ocurrido donde cada uno vamos a elegir 10 papeles de entre 20 totales donde habrá alimentos ricos y alimentos no tan ricos cosas raras vale para hacer el batido mas cerdo y tomarnoslo y a ver quien pote quien no y 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 De oreo con caramelo Con extra Con extra Ya esta En unas alitas de pollo La de 4 Si Que cabrón pidiendo Vale págase Hijo de puta Ha sido pidiendo Me da igual Que grande cabrón Están haciendo el McFlurry Pues nada como el va conduciendo Yo tengo que llevarle esto tío Y oliendo a que viene siendo este churrasco A McFlurry Me cago en la hostia Como te vas a poner Mientras se cena esto No tiene nada que enviar esto realmente Bueno vamos a probar la ultima comida del día En este caso 40 gramos de casellina Con una rebanada de pan multicereal Y 10 gramos de crema de anacardos Y que tienes tu por ahí Fer 50 gramos de patrota cocida 5C Hijo de puta se ha pedido Muestra lo que has pedido Se ha pedido ahí Pollo de corral Unas nuggets Falta una tío Pollo de corral Pollo de corral Alimentado con todo Y esto es A ver Comida de la mamá No eso no era Esto es ¿Esto? De pan la Alimentado Alimentado Ahora en serio es una nueva hamburguesa Que dices que ¿Cómo se llamaba? Es como mexicana A ver aquí están los 40 gramos de casellina Ahí lo tenemos He metido No se veis pero bueno Hijo de puta Ya me ha jodido el vídeo Por aquí Por aquí está el pan ¿Vale? troceado Y aquí La crema de anacardos Parece que una cagadita y tal Y nada como habéis visto Lo he llevado al bagnash Para que coma el Ahí lo tengo todo cuidado ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? A ver No ahora sí ¿Está bueno o no? Está bueno o no Está mal Hay cosas peores Puedes cosas he comido Y bueno eso Que como digo Yo no me salto la dieta Porque mañana vamos a ir a comer a un sitio Grabaremos el entrenamiento Grabaremos donde iremos a comer Grabaremos cosas Grabaremos paridas Grabaremos el reto Grabaremos mucho Porque Estamos reventados Son las 3 de la mañana Pero vamos a dar caña Yeah Bueno que aproveche bro Yo me voy a comer mi casellina Y se ha cambiado El vídeo ha tenido un cambio repentino Porque yo me he levantado Y he sido más Más serio No más Está diciendo el cabrón He sido más correcto Más tal y ya apareció él Y bum un cambio a lo loco ¿No? Pero es que me activa Este tiempo activa Que necesito Alguien que me anime a hacer mierda ¿Sabes? Mucha gente no me va a mi alrededor Normalmente me hace que sea más normal Cuando él viene Que está loco Pues me hace estar más loco Así que nada Lo dicho Dale like para el vídeo Que vamos a subir la hostia Un abrazo Venga Dale a like El rico like ¿Qué? 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 ¿Qué?